Ven Mi vida Ven A enamorarme Dame placer Así desnuda Sedúceme Y gota a gota Derrámate Sobre mi piel Llámame Tu corazón late mujer Sedúceme Quiero beber toda tu piel Dame placer Con tu calor y piel a piel Quiero tenerte otra vez Llámame Tu corazón late mujer Sedúceme Quiero beber toda tu piel Dame placer Con tu calor y piel a piel Quiero tenerte otra vez Ven Acariciarme Toda la piel Quiero tenerte Conmigo otra vez Hacerte mía Hacerte mujer Mi vida Ven A enamorarme Dame placer Así desnuda Sedúceme Y gota a gota Derrámate Sobre mi piel Llámame Tu corazón late mujer Sedúceme Quiero beber toda tu piel Dame placer Con tu calor y piel a piel Quiero tenerte otra vez Llámame Tu corazón late mujer Sedúceme Quiero beber toda tu piel Dame placer Con tu calor y piel a piel Quiero tenerte otra vez Música 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 ¡Gracias!